Nosotros tomamos conocimiento el día lunes, bueno, cuando habitualmente los días lunes hacemos una reunión junto con personal policial para evaluar más o menos lo que sucedió durante el fin de semana, y bueno, ahí tomamos conocimiento que el día domingo a la madrugada de un local bailable en la policía, haciendo la actuación directamente de la policía, procedió a detectar a dos o tres menores de 18 años que estaban dentro del local consumiendo bebidas alcohólicas. En función de ello, y dado que el personal de espectáculos públicos se encontraba en otro local, el procedimiento siguió su curso en esferas policiales, dada que la infracción fue detectada por esa institución. O sea, cuando el procedimiento lo hace la municipalidad, es propiedad, digamos, sería hecho por la municipalidad en el caso que lo hace la policía, es decir, el curso policial. Mirá, esto tiene que quedar claro. El inspector va a realizar una actuación en tanto y en cuanto constate la infracción, el inspector tiene que constatar la infracción, y una vez constatada la infracción, se le da conocimiento al propietario del local, en este caso hablando de espectáculos públicos, y la actuación la hace la municipalidad. Si la infracción es constatada por otra institución, en este caso la policía, la municipalidad no puede actuar porque no puede dar fe de la infracción porque no la detectó en ese momento. No se pone en telejuicio quién actuó, quién no actúa. Esto es un trabajo que venimos haciendo en conjunto, y tiene que quedar claro que la infracción hace el procedimiento administrativo la institución que constata la infracción. No puedo hacer que un inspector redacte un acta de infracción por alguna causa sobre una presunta infracción que el inspector no pudo contratar en persona.